3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 3, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1, 2, 1... 1, 2, 1... 2, 1, 2, 1... 2, 1, 2, 1... Cuatro izquierdas por dentro, dos derechas